El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Fanilogio Guerraliera, informó que la aplicación del examen Ceneval para la admisión al ciclo escolar 2020-2021, tanto a nivel bachillerato como licenciatura, se reprograma o ajusta para el sábado 15 de agosto y el fin del curso actual para el viernes 10 de julio, proyección que estará supeditada al desarrollo de la pandemia actual. El rector explicó que se hizo una proyección de fechas que ya fueron notificadas al gobierno federal, de tal forma que el fin del semestre actual en la UAS, que se tenía programado para el 19 de junio, ahora se plantea cerrarlo el 10 de julio, en virtud de que se proyecta por el gobierno federal levantarse la cuarentena el 30 de mayo y reanudar clases presenciales el 1 de junio. En cuanto a la continuidad del ciclo escolar de manera virtual, el rector opinó que hay polémica porque no todos los alumnos cuentan con una laptop o computadora en casa, pero sí la mayoría cuenta con un celular disponible. De ahí el convenio que se está planteando con Telmex para que los alumnos no agoten sus datos al usar esta herramienta. Estamos utilizando plataformas disponibles, las redes sociales, estamos utilizando el celular, todo lo que está al alcance. Y hablo del nivel medio superior y superior. Vemos también un compromiso de los padres de familia, que están poniendo a disposición sus celulares para que sus hijos bajen, compartan las tareas, el conocimiento. El reto es cómo terminar el ciclo con el menor daño posible, cómo plantear el inicio del nuevo ciclo, intentando recuperar aquellas fallas que han quedado de manera explícita ante la normalidad de este ciclo escolar y que podamos rescatar. Guerraliera planteó que es momento de unidad de salir adelante por el país para recuperar la dinámica de desarrollo. Por ello, la UAS ha caminado de manera coordinada con el gobierno estatal, comprometiéndose en primer momento a que los alumnos dejaran de asistir a las aulas para evitar una contaminación mayor, pero a la vez continuar con clases virtuales y hacer roles de vigilancia en la institución. Estamos atendiendo el llamado de que esto se alarga el día 30 de mayo. Y lo reitero, ningún trabajador administrativo o académico regresa a sus fuentes laborales originales. Estamos trabajando directores, funcionarios, personal administrativo, personal académico en un rol de vigilancia de nuestra infraestructura. Se está cuidando a los trabajadores académicos, administrativos, a los funcionarios que se mantengan en sus casas, que guarden la sana distancia. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa